Hoy todo puede volver a cambiar El show comienza otra vez Y se ilumina la noche Vayamos a recorrer Brindemos por los amores Si vos querés No hay nada que nos pueda parar Y vos sabés Que juntos vamos a continuar Si vos querés Hoy todo puede volver a cambiar El show comienza otra vez Y se ilumina la noche Vayamos a recorrer Brindemos por los amores Si vos querés No hay nada que nos pueda parar Y vos sabés Que juntos vamos a continuar Si vos querés Hoy todo puede volver a cambiar La calle, el diario, un bar Brindemos por los amores Si vos querés Si vos querés Hoy todo puede volver a cambiar No hay nada que nos pueda pasar No hay nada que nos pueda pasar Y se puede volver a cambiar Y se puede volver a cambiar